...de una muerte segura. Conforme me iba acercando a él, sus soldados levantaron sus espadas para matarle, librándome de una muerte segura. ¿Qué quieres? Me dijo el rey. Si quisieras la mitad de mi reino, yo te la daría. No quiero la mitad de tu reino, le contesté. Pero sí te ruego por mi vida y por la de mi pueblo, pues Amán nos ha ordenado a matar. Ahora, enseguida, rey furioso, ordenó la muerte de Amán. Y así anulando la ley que este había puesto, de que todo mi pueblo, pues, hemos ejecutado. Hermanas, así como el Señor se ha usado de mí, también lo puede hacer de todas vosotras. Pero tenéis que honrar y amalar a Dios en todo tiempo. Yo creeré a su propósito en nuestras vidas. Yo soy una mujer de la ciudad haitina, la vendedora de la ciudad. Mi nombre es Lidia. Un día mi familia y yo fuimos al río a adorar a Dios. Recuerdo que fue un saón, cuando se acercaron los varones de Dios, llamado Padre Sila. Ellos llevaban su rostro cansado y su vestidura rota, pero aún así predicaban su palabra. Él, aun cuando estaba hablando, sentí como su gracia me abría el corazón. De sentimiento, de verdad, de verdad. Los hijos que han escuchado, de verdad es que tiene el corazón de su bondad. Y yo, que es una mujer temerosa de Dios, inmediatamente veo, dice, comprobando mi genio y bondad, creyendo que Jehová es mi único gran salvador. Ese mismo día le dije a sus varones de Dios que si me consideraban una mujer creyente y llena de fe en Jesucristo, que vinieran a mi casa, que yo les daría el recurso, les daría de comer y conquistar las rayadas cúnicas nuevas. ¿Por qué no lo voy a servir con montaña? Yo grande, varones de Dios, que lo dieron todos los que le dieron su palabra. Hermana, quiero deciros que tenemos que ser personas bondolosas para que cuando veamos a alguien necesitada podáis ayudarle. Y así no lo vemos en el salón. Yo, yo soy María, una doncella comprometida con un varón llamado José. Un día vino mi un ángel, yo al ver de tu venido, él me dijo, no temas María, porque yo vengo de parte de Dios para decirte que ha hallado el favor del general al que salvará al pueblo de su pecado. Al decirme eso, mi alma se llenó de gozo por haber sido yo la escondida por Dios. siempre de una mujer humilde, que lo único que había admitido era que mi corazón rebosaba al amor. Mi prometida al enterarse quiso romper nuestro compromiso. Pero Dios le envió un ángel para decirle que no tenía el total matrimonio, porque el niño que llevaba en mi vientre era contribuido por medio de... La primera vez cuando lo tuve en mi brazo, me sentí privilegiada de poder ser yo la escogida para amamantarnos, amarnos y poder enseñar todas esas cosas que cualquier madre enseña a sus pequeños. En la edad de 12 años en un despiste le perdí. Al principio yo creía que estaba en medio de la multitud, pero cuando llegó la noche y mi pequeño no parecía, mi alma se angustió por no saber dónde estaba. Por fin encontré mi alma se llenó de gozo porque a él se encontraba bien. Sí, allí estaba, en medio del templo, en medio de los sábios y los ancianos hablando de las maravillas de su padre. Arlene, tuve que preguntarle que por qué matía esto, que llevaba tras tira buscándole sin respuesta y él me dijo que por qué le buscaba si él tenía que estar en las cosas de su padre. Al decir eso me lo guardé en el corazón, pero Dios lo capacitaba con su amor sobrenatural con el amor de Dios. Con él no lo quiere.